muy buenas a todos soy adam martín bienvenidos a tres de collective punto es mi portal de formación y de recursos en internet en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un nuevo plugin que ha aparecido para 3d studio max su nombre es quad remeasure y su objetivo es ayudarnos en la etapa de retopología a la hora por ejemplo de transformar una geometría que no está basada en quads en una nueva geometría está así basada en quads y por lo tanto lista para funcionar con el algoritmo de turbo smooth o de subdivisión que tiene cualquier aplicación de 3d esta es una herramienta que he elegido en una encuesta que he hecho recientemente en el canal a partir de ahora pues haré encuestas de vez en cuando en la pestaña de comunidad de mi canal de youtube así que para todos aquellos que seáis suscriptores del canal tendréis oportunidad de votar por los temas que vayamos desarrollando en el futuro no voy a someter a encuesta todos los temas pero sí que someteré a encuesta algunos de ellos como veis por ejemplo en esta ocasión pues hay la posibilidad de trabajar con diferentes plugins he adquirido varios de ellos en el black friday y me ha parecido interesante hacer una encuesta para ver qué os interesa más a vosotros y el ganador con diferencia ha sido 4 remeasure esto no significa que no vaya a hacer vídeos sobre el resto de temáticas pero el orden lo iremos decidiendo entre todos a través de estas encuestas recordad para poder visualizar estas encuestas y recibir notificaciones sobre las mismas tenéis que suscribiros al canal y activar las notificaciones de la campanita y ahora sí vamos a ver cómo podemos utilizar 4 remeasure para mejorar nuestro flujo de trabajo en modelado poligonal antes de nada deciros que 4 remeasure no es una herramienta perfecta si lo que estáis buscando es una herramienta de un clic y ya está olvidaros ninguna herramienta absolutamente ninguna nos va a poder permitir crear un modelado perfecto de un solo clic normalmente son herramientas que nos ayudan que funcionan en algunos casos y en otros casos no funcionan en absoluto y es mejor que sigamos utilizando herramientas tradicionales de modelado de manera que vamos a ver qué es primero 4 remeasure y cómo lo podemos utilizar en nuestro workflow bueno 4 remeasure es un plugin de exoside que podéis encontrar en la página exoside.com como siempre compartiré el enlace en la descripción de este vídeo dentro de la web de 3d collective y bueno como podéis ver aquí este es un plugin de pago no tiene un coste demasiado elevado si consideramos pues el tiempo que nos puede ahorrar en caso de que consigamos hacerlo funcionar por ejemplo la versión perpetua pero tiene un coste de 100 euros la versión indie no comercial de 59,90 y como veis hay también suscripción mensual etcétera mi recomendación es que lo probéis primero hay una versión de prueba bastante económica y decidáis después si realmente os va a ayudar en vuestro flujo trabajo porque como ya os digo no funciona siempre y en muchas ocasiones no lo podremos utilizar 4 remeasure es un script que viene en formato mzp de manera que para instalarlo lo único que hay que hacer es arrastrarlo al visor de nuestro 3d studio max desde el escritorio y desde ese momento tendremos acceso en las preferencias a un nuevo icono que se llama 4 remeasure vamos a buscarlo para que veáis dónde está dentro de exercise open quad remeasure window si no sabéis cómo se instalan scripts y cómo se pueden crear estos iconos podéis mirar uno de mis vídeos antiguos donde explico perfectamente cómo se hace esto una vez instalado y añadido el icono a nuestra barra de tareas simplemente haciendo clic aparecerá nuestra ventana de opciones y lo primero que tenemos que hacer es analizar para qué sirven estas diferentes opciones voy a utilizar primero como muestra uno de los modelos de mi pack de modelos escaneados mediante fotogrametría porque estoy muy familiarizado con ellos en su momento fue necesario retopologizar este modelo de alta resolución obtenido mediante fotogrametría para que el modelo pudiera ser utilizado en proyectos de visualización arquitectónica de manera que esto es una cosa que podríamos haber hecho perfectamente con 4 remeasure en este caso en particular se utilizó feta bruce y dentro de feta bruce la herramienta de feta remeasure evidentemente feta bruce es una herramienta muchísimo más completa que cuatro y meses que sólo sirve para este proceso pero también feta bruce tiene un coste mucho más elevado que supera los 700 euros la licencia perpetua así que si sólo necesitamos la herramienta de retopología 4 remeasure puede ser una opción muy interesante a lo largo de este vídeo también utilizaremos una herramienta gratuita que se llama instant meshes para comparar su funcionalidad con 4 remeasure lo primero que vamos a hacer es crear una copia de nuestro modelo original el modelo que tiene muchísima resolución poligonal como podéis ver aquí y vamos a ver qué opciones tenemos en 4 remeasure primero tenemos la posibilidad de especificar un target de cantidad de polígonos esto sirve para definir la densidad de nuestra geometría si ponemos una cantidad muy baja nuestra geometría tendrá muy poquitos polígonos y si ponemos una cantidad muy alta tendrá muchísimos polígonos este es uno de los parámetros más importantes para conseguir buenos resultados con 4 remeasure ya que por ejemplo si nos quedamos cortos probablemente no vamos a poder definir bien la curvatura de nuestro objeto pero si nos pasamos probablemente vamos a transformar en rectas zonas que deberían ser curvas ya que el algoritmo como os he dicho antes no funciona demasiado bien en algunos sentidos así que tendremos que hacer varias pruebas normalmente hasta que afectemos con cuál es el target que realmente nos interesa para cada situación el que viene por defecto que son 5000 caras funciona bastante bien para objetos orgánicos que no sean muy complicados como por ejemplo esto que tenemos aquí si quisiéramos hacer la retopología automática de por ejemplo un personaje complejo esto no nos serviría de hecho en los experimentos que he hecho fuera de cámara la verdad es que considero que es demasiado lente 4 remesher para hacer la retopología sobre un objeto verdaderamente complejo así que de momento lo vamos a usar en objetos de una complejidad intermedia vamos a ver cómo funcionaría antes de nada simplemente especificamos el target y ahora veremos para qué sirven las otras opciones y le damos aquí a remesh it y ahora un proceso de retopología automático como veis este proceso pues dependiendo de la complejidad del modelo que estemos utilizando y del target que hayamos puesto pues tardará más o menos aquí abajo tenemos una barra de progreso trabajo que nos ha hecho de entrada sin configurar absolutamente nada es bastante bueno si lo comparamos con el resultado que obteníamos en feta remesher en feta bruce es muy parecido tenemos un resultado la verdad es que excelente sin embargo si nos empezamos a fijar veremos varias cosas importantes aquí por ejemplo el software la verdad es que pues no ha elegido quizás la mejor orientación de la geometría y por consiguiente aquí probablemente puede que nos aparezcan algunos artefactos cuando intentemos vaquear las normales para el modelo de alta resolución el que teníamos originalmente parece que hizo un mejor trabajo en ese sentido aunque debo decir que están los dos muy muy bien cuando hacemos un zeta remesher ocurrirán dos cosas se nos creará una nueva geometría que es esta que tenemos aquí y se nos ocultará automáticamente la geometría original de manera que tenemos que tenerlo presente no se puede hacer hundo no se puede hacer control zeta pero siempre vamos a conservar una copia de la geometría original vamos a estudiar por lo tanto varias de las opciones que tenemos aquí vamos a ponerle un target mucho menor vamos a ponerle mil polígonos y vamos a darle a la opción de remesh esperamos a que termine y vemos qué es lo que nos hace y como veis aquí tenemos una versión con muchísimos menos polígonos de nuestro modelo tridimensional y yo mi opinión creo que esto no es suficiente para definir con previsión algunas de las formas más complejas que tiene este objeto vamos a continuar explorando más opciones que tenemos dentro de quad remesher vamos a dejar la de momento yo creo que el target interesante aquí sería 6000 más o menos porque con 5000 yo creo que nos quedamos un poquito cortos luego algo rondando los 6000 o los 7000 creo que va a ser más apropiado el siguiente parámetro que nos encontramos es este adaptive size este es un parámetro importante que le permite al software decidir cuándo hacer más grandes o más pequeños los polígonos en función de la complejidad de la curvatura que tenga que representar por ejemplo si nos fijamos en el modelo de feta bruce vemos que la geometría permanece más o menos homogénea salvo en aquellas zonas donde como tenemos mayor densidad o curvas mucho más pronunciadas el software necesita reducir la densidad de los polígonos y al hacerlo consigue mayor definición en estas zonas donde realmente es necesario eso es exactamente lo que hace este parámetro de aquí si lo dejamos en cero el software va a intentar que la densidad de nuestra geometría sea lo más homogénea posible en un ejemplo como este probablemente vamos a tener problemas vamos a ver qué podemos hacer para que se vea bien vamos a utilizar un poquito menos tal vez vamos a utilizar 2000 de estos de estos polígonos porque si ponemos un montón vamos a tener tanta resolución que se va a notar muy poco el impacto de este parámetro así que vamos a hacerlo y vamos a ver cuál sería el resultado si os fijáis lo que intenta hacer el software es mantener más o menos el mismo tamaño de polígonos en todas las zonas y con eso la verdad es que no consigue por ejemplo aquí una buena definición vamos a desocultar nuestro modelo tridimensional y vamos a moverlo para poder comparar cara a cara cuál sería el resultado de ponerle aquí por ejemplo un 100% de este adaptativo size tenéis que tener en cuenta que está bastante relacionado con la cantidad de polígonos si no le damos suficiente resolución pues también es probable que tengamos algunos problemas al usar adaptativo size luego veremos cómo eso se podría solucionar con esta pestaña de aquí vamos a darle remesh a ver cuál es la diferencia bueno si os fijáis en este caso el software ha reestructurado la geometría para que haya mayor densidad en las zonas más complejas hemos mantenido el mismo target de polígonos pero hemos incrementado el adaptativo size al 100% y esto hace que haya zonas con polígonos más grandes y zonas con polígonos más pequeños permitiendo así reproducir con mayor precisión la geometría original vamos a ver entonces para qué nos serviría esta otra pestaña que tenemos aquí por defecto el software siempre va a intentar acercarse lo más posible a este target count que le ponemos aquí no es 100% preciso no penséis que van a ser exactamente 2000 quads pero él va a hacer lo mejor posible para intentar acercarse a esa cifra sin embargo si nosotros marcamos adaptativo quad count esto va a hacer que en lugar de ajustar el tamaño de nuestros polígonos vamos a ajustar la cantidad de polígonos en las zonas más complicadas de manera que incluso aunque pongamos menores cantidades de adaptativo size él va a aumentar la densidad poligonal en aquellas zonas donde sea necesario esto puede ser interesante en formas orgánicas como ésta pero quizás por ejemplo para hacer una pieza sólida pues no es lo que estamos buscando siempre creo que es necesario hacer varias pruebas con 4 measure por cada una de las piezas que tengamos que hacer antes de decidir cuáles son los mejores parámetros para esa pieza en específico vamos a marcarlo y nuevamente vamos a darle a remesh it y vamos a ver cuál sería la diferencia y aquí tenemos el resultado si os fijáis también conseguimos mayor definición en las zonas más conflictivas pero el tamaño de nuestros polígonos se mantiene un poquito más constante porque hemos reducido el adaptativo size de 100 a 50 normalmente 50 es un parámetro que funciona bastante bien salvo casos donde por lo que sea queramos por ejemplo que zonas muy planas tengan muy poca definición donde lo podríamos subir y en caso de que queramos evitar lo que nos pasaba aquí cuando usábamos esta opción en cero pues lo que podemos hacer es aumentar la resolución para las zonas en las que sea necesario la verdad es que lo que yo recomiendo es que primero probemos los parámetros que vienen por defecto y luego empecemos a jugar con estas opciones de aquí vamos a decirle que no queremos que desoculte el modelo para seguir haciendo experimentos luego también tenemos la posibilidad de pintar con un mapa de color donde queremos más definición y donde queremos menos definición podemos pintar ciertas zonas de nuestro modelo en nuestro vertex paint para definir qué zonas queremos con mayor densidad poligonal este sistema la verdad es que no me gusta mucho por lo que estáis viendo que ocurre ahora vertex paint cuando trabajamos con geometrías de alta resolución la verdad es que es bastante ineficiente pero bueno podría ser una forma interesante de decirle al software en caso de que tengamos pocos polígonos donde queremos mayor definición poligonal pintaríamos en rojo las zonas con más definición y en azul las zonas con menor definición de momento yo la verdad es que esta opción no la voy a utilizar porque como os digo para este modelo en particular me parece que sería un poco complicado pero bueno lo hemos pintado hay un poquito de rojo vamos a ver qué ocurriría con este ejemplo en particular vamos a darle a remesh it y bueno como veis obtenemos un resultado similar las zonas en las que nosotros hemos pintado con el vertex paint tienen mayor densidad que las que no hemos pintado con vertex paint y veis que aunque tenemos los mismos parámetros que antes ahora hay todavía mayor densidad en esta zona de aquí en este caso por ejemplo representa bastante mejor las necesidades de este modelo pero si fuera un modelo complicado pintar sobre él ya os digo que va a ser muy muy complicado lo podemos utilizar en algunas situaciones donde tengamos modelos no tan complejos como veis es otra manera de controlar la resolución de nuestro remesher este resultado hasta ahora la verdad es que está bastante bien si lo vamos comparando por ejemplo con el que obteníamos con fetabrus con su con su herramienta de fetabrus es bastante parecido aunque fetabrus por ejemplo aquí hizo un mejor trabajo quizá podríamos pintar con nuestro vertex paint también un poquito de rojo en esta zona de aquí de momento creo que se entiende lo que haría esta opción así que vamos a continuar con otras de las opciones que son las más potentes y a la vez también las más conflictivas que son las que nos permiten intentar controlar manualmente o semi manualmente la topología de nuestro remesher vamos a desocultar nuestro objeto de pruebas para seguir haciendo experimentos en la versión de modo creo que es tenemos la posibilidad de seleccionar un loop y que el remesher se adapte a este loop esta es una característica que realmente espero que podamos tener dentro de 3d studio max muy pronto porque creo que es una de las claves para conseguir que este plugin sea muchísimo más interesante si podemos por ejemplo definir aquí una arista de prioridad o una lista de control un loop y el remesher es capaz de seguir esas aristas eso puede ayudarnos muchísimo a definir un flow de loops muchísimo más orgánico muchísimo más útil luego en producción tenemos varias maneras para controlar estos flujos podemos especificar que se utilicen smoothing groups que ahora veremos en otro caso práctico ya que aquí tenemos todo con el mismo smoothing group es un elemento orgánico pero cuando trabajemos con elementos hard surface donde queremos tener caras muy muy perfectamente definidas cortes muy duros esta opción es una de las más interesantes para definir la curvatura de nuestro remesher luego tenemos la posibilidad de especificar el creasing que es lo podríamos especificar dentro de la geometría poligonal evitable con el peso de nuestro de nuestras aristas podríamos establecer cuáles de ellas son las que definen una zona más dura por así decirlo también podemos utilizar materials ids si tenemos varios ids aplicados sobre nuestra geometría esto va a conseguir que nuestro remesher mantenga o respete esas zonas con un corte duro con una línea justo en las zonas donde tenemos estos diferentes ids es otra manera de controlar nuestro remesher y la que viene por defecto es conflictiva porque dice que detectar automáticamente by angle esto puede ser interesante en algunas ocasiones y muy molesto en otras ocasiones especialmente si lo que queremos conseguir es un remesh de muy baja resolución poligonal ya os adelanto que ese objetivo es difícil de conseguir en muchas de las geometrías ya que al utilizar esta opción lo que nosotros tengamos por ejemplo como simplemente pocos polígonos para definir una curva puede ser interpretado como aristas duras y esto va a hacer que queden curvas facetadas en nuestro modelo poligonal así que bueno de momento para este tipo de modelos que son orgánicos sí que sirve bastante bien pero luego veremos como quizás es necesario desactivarlo y luego tenemos las opciones de simetría que son muy importantes ya que si no las marcamos cuando el objeto sea realmente simétrico pues vamos a tener la parte de la izquierda muy diferente de la parte de la derecha y esto normalmente nos puede causar problemas a la hora de trabajar con ese modelo así que ahora vamos a explorar estas otras opciones con otro ejemplo distinto ya veis como con los settings principales podemos controlar la resolución y la densidad de nuestro remesher y fijaros que para ser una herramienta de un coste que mi opinión es bastante razonable el resultado creo que es muy bueno nos va a permitir hacer remesh dentro de 3d studio max bastante fácil de objetos como estos como os comenté al principio del vídeo existe una opción completamente gratuita para hacer retopología basada en quads se llama instant meshes y es una aplicación stand alone es una herramienta independiente y básicamente la podéis encontrar aquí como siempre también os pondré el enlace en la descripción de este vídeo en la página de 3d collective y podemos descargar aquí ya una versión pre compilada para que no sea mucho más sencillo trabajar con ella es un ejecutable y simplemente lo abrimos y se nos lanza esta herramienta de instant meshes vamos a cargar el mismo modelo para ver qué resultado más o menos nos proporcionaría instant meshes la verdad es que no lo he probado exhaustivamente así que no sé si a través de parámetros de configuración podríamos acercarnos al resultado que estamos obteniendo con 4 measure o con feta bruce pero bueno vamos a probarlo a ver cómo viene por defecto y qué resultado nos ofrecería nada más introducir nuestra geometría bueno ya tenemos cargado nuestro modelo en instant meshes como veis pues es el modelo de alta resolución con el que estábamos trabajando antes y aquí dentro de instant meshes tenemos dos partes es un proceso que se puede dividir en dos partes una primera parte que sería la de simular por donde vamos a tener la topología y la siguiente ya sería resolver esa topología para obtener nuestro modelo poligonal vamos a ponerle aquí un target como veis tenemos algo parecido a lo que teníamos antes vamos a ponerle que se lleve un target de 20.000 por ejemplo y vamos a resolver esta geometría compleja a ver cuál es la propuesta que nos hace instant meshes ahora cuando termine veremos aparecer aquí unas líneas de colores que nos van a permitir más o menos identificar cuál va a ser la topología que ha decidido para esta geometría como veis pues no tiene mala pinta veis que sigue un poco la dirección que cabría esperar por parte de de cualquier algoritmo y vamos a comprobar cuál es el resultado que nos aparecería si directamente resolvemos este cálculo y bueno esto sería lo que nos haría instant meshes esto es una propuesta que nos hace pintando sobre nuestro modelo ahora si queremos extraer esta información si realmente nos parece satisfactoria tendríamos que una vez resuelto por completo este cálculo darle aquí export mes y generaríamos una malla en baja poligonización si os fijáis una de las características que tiene este software es que hace algunos triángulos algunas conexiones cuando tiene que venir de una forma más grande a una más pequeña pues lo que va haciendo es que va haciendo estas conexiones a base de triángulos bueno no sé si es la solución más óptima la verdad no me gusta mucho pero bueno luego podríamos solucionarlo si marcamos esta casilla ya que lo que haríamos aquí es añadirle una iteración de una especie de turbo smooth para que todo se convierta en quads evidentemente esto aumenta la resolución y también la definición o mejora la definición de nuestro modelo vamos a poner aquí strat mesh con la opción de pure quad mesh activada y ya os digo esto simplemente es a todo esto que estamos visualizando veis se le aplica una iteración de turbo smooth para que ya sólo tengamos quads bueno esta sería una herramienta automática gratuita y que para algunas ocasiones puede ser suficiente puede ser lo que estamos buscando sin embargo en mis experimentos que ya os digo que no han sido muchos con esta herramienta no he logrado buenos resultados o al menos no he logrado resultados equiparables a lo que podemos obtener en feta bruce o en 4 measure así que os la quería comentar para que vierais un poco pues otra posibilidad que quizás os interesa experimentar porque es completamente gratuita y vamos a continuar ahora con 4 measure en 3 de estudio max viendo qué más cosas podemos hacer con esta herramienta ahora que ya hemos hecho unos experimentos básicos con la herramienta intentando entender cómo funciona vamos a ver qué pasa si intentamos aplicarla a diferentes tipologías de geometría primero estamos simplemente analizando su usabilidad para retopología pura y dura simplemente queremos por ejemplo que un modelo como este que es un escaneo de fotogrametría pues no tengamos que pasar por el tedioso proceso de hacer una retopología manual recordad que siempre siempre va a ser mucho mejor hacerlo a mano ya que vamos a tener control absoluto sobre los resultados y vamos a poder decidir con mucha precisión los loops de nuestra geometría final en mi opinión esto no sustituye un buen trabajo manual simplemente es una herramienta más que podemos utilizar dentro de nuestro arsenal y que creo que es especialmente importante cuando tenemos prisa o cuando queremos hacer algo donde no necesitamos control absoluto pero si lo que estamos buscando es una retopología de calidad nada sustituye a hacerlo manualmente vamos a probar por ejemplo con esta este esqueleto que creo que es bastante complejo y nos puede permitir valorar pues un poquito la velocidad y la precisión de este remecer vamos a abrirlo un modelo como este la verdad es que yo creo que con 10.000 no va a no vamos a obtener buenos resultados vamos a ponerle quizás algo como 25.000 vamos a activar el adaptativo cuata mount ya que hay zonas con muchísima más definición que otras en donde quizás vamos a necesitar más polígonos y de momento el adaptativo 6 lo vamos a dejar al 50% como parece que todo conserva o que todo tiene el mismo grupo de suavizado no creo que nos podamos beneficiar de ninguna de estas opciones vamos por lo tanto a utilizar el sistema automático de detección de edges no hay ninguno claro así que pues creo que en este caso va a funcionar correctamente no parece que el modelo sea simétrico porque al tratarse de un escaneo aunque pudiera parecer que es igual pues es muy diferente la izquierda a la derecha así que tampoco vamos a utilizar ninguna de estas opciones y vamos a darle aquí a remesh va a tardar bastante ya os lo digo porque con este target y con esta complejidad probablemente tarde un rato así que pauso el vídeo y continuamos en cuanto termine el proceso y bueno aquí tenemos el resultado la verdad es que no ha tardado tanto como pensaba es una geometría que se ha resuelto menos de un minuto o sea que en ese sentido la verdad es que parece que funciona bastante bien cuatro meses creo que 25.000 sigue siendo insuficiente para recoger con previsión algunos de los detalles de esta calavera pero si os fijáis ha hecho un trabajo bastante bueno vamos a mostrar la original una de las cosas que evidentemente sería necesaria en cualquier proceso de retopología automática sería una reproyección de nuestra geometría sobre el modelo original pero desafortunadamente la reproyección de 3 estudio max es increíblemente lenta y da resultados bastante malos así que ni siquiera lo voy a hacer si tuvierais otra herramienta de reproyección podría ser una muy buena alternativa y nos permitiría que los resultados fueran un poquito más precisos esto podría ser importante por ejemplo a la hora de vaquear texturas etc pero para las pruebas que nosotros tenemos ahora entre manos creo que esto es más que suficiente vamos a ver otro ejemplo diferente que es este anillo que tenemos aquí que tiene pues formas bastante marcadas no como por ejemplo estos salientes que hay aquí y vamos a darle quizás un target con un poquito más bajo de 20.000 o una cosa así y vamos a ver cómo sería nuestro resultado final bueno ya tenemos el resultado y este también ha sido bastante rápido como veis aquí quizás mantener estas zonas perfectamente bien definidas y con unos loops razonables le ha costado bastante trabajo pero nuevamente esto es un proceso automático no podemos esperar que sea perfecto y lo que estamos analizando aquí simplemente es pues cuál sería el rendimiento de la herramienta en diferentes tipos de geometría vamos a hacerlos un poquito más grandes para que los podamos comparar y bueno de momento la verdad es que todo funciona bastante bien se porta muy bien con diferentes tipos de geometría y consigue hacernos una retopología vamos a ver por ejemplo otro tipo de geometría que sería pues algo más parecido a lo que normalmente conocemos como hard surface que son modelos poligonales con aristas vivas con aristas muy duras donde pues normalmente tenemos que hacerlo a través de modelado poligonal aquí tenemos la pata de esta silla por ejemplo evidentemente modelar esta pata o remodelar esta pata sería mucho más eficiente hacerlo a mano ya que es fácil y probablemente tendríamos mejores resultados haciéndolo a mano pero bueno vamos a ver cómo lo pasa el software con este tipo de geometría es que ya si os fijáis pues tienen contornos duros y esto puede plantearle algunos retos importantes al programa lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con este tipo de geometrías es comprobar si hay alguna parte sin soldar ya que el programa trataría de forma independiente las dos zonas y esto no nos interesa porque podría ocurrir que haya diferente resolución poligonal en esta zona y en esta zona y por lo tanto que no coincidieran las aristas y en este caso nos interesa que coincidan perfectamente las aristas así que como veis pues ahí tenemos algunos problemas vamos a hacer el proceso simplemente para que veáis cuál sería el resultado si no tenemos en cuenta los posibles inconvenientes que tenga la geometría vamos a ponerle ahora un target ya más razonable de 5000 activamos el sistema adaptativo y aquí por ejemplo sí que nos podemos beneficiar de un eje de simetría la pieza es simétrica en el eje x es el único que podemos hacer si la pieza quizás estuviera en otra posición podríamos usar más ejes de simetría pero de momento tal y como está solamente tenemos el eje x y aquí podemos decidir resolverlo de forma automática o resolverlo mediante los grupos de suavizado ya que los grupos de suavizado parece que están correctamente definidos en nuestro modelo tridimensional vamos a probar por lo tanto con los grupos de suavizado y vamos a darle a remesh y bueno nos hace este trabajo como veis lo que os dije si no tenemos cuidado de soldar previamente nuestra geometría nos pasarán este tipo de cosas no coincide la resolución de una de las de los elementos con el otro y por lo tanto tendremos este tipo de problemas así que siempre cuando trabajemos con quad remesher lo primero que tendremos que hacer es asegurarnos de que todo está correctamente vamos a seleccionar los bordes de esta pieza con control clic seleccionamos todos los vértices y vamos a hacer un proceso de soldado para soldar todos los vértices vamos a asegurarnos ahora de que no queda ningún rastro de estos cortes ya solo tenemos los de la parte de abajo y ahora hemos perdido la información de los grupos de suavizado pero podemos intentar solucionarlo rehaciéndolos manualmente vamos a ponerle por ejemplo a esto otro grupo de suavizado distinto y ahora tenemos un grupo para la zona exterior otro grupo para la parte de arriba y otro grupo para la parte interior lo cual nos permite definir muy bien mediante grupos de suavizado estas aristas duras que queremos mantener en nuestro modelo final vamos a darle nuevamente a remesh y vamos a ver cuál sería nuestro resultado y bueno como veis la verdad es que el software hace buen trabajo entre comillas evidentemente aquí por ejemplo pues los loops no definen con precisión la curvatura que probablemente a nosotros nos gustaría mantener pero recordad que estamos utilizando solamente 5000 polígonos y esto es lo mejor que puede hacer el software con esta carga poligonal este es uno de esos casos donde quizás por ejemplo subir la cantidad adaptativa puede ser interesante quizás no queremos tanta definición en las zonas planas y sí que queremos un poquito más de definición en las zonas curvas vamos por lo tanto a ver a repetir el proceso vamos a ver vamos a desocultar nuestra geometría para que salga aquí la pata de la silla y vamos a repetir el proceso y quizás le podemos dar un poquito más de target vamos a darle 10.000 evidentemente ya podéis empezar a ver que cuando queremos definir curvaturas muy precisas como esta que tenemos aquí normalmente nos vemos obligados a aumentar bastante la resolución para conseguir buenos resultados y aún así veis no es exactamente lo que estamos buscando los loops no están definidos con mucha precisión y probablemente este no va a ser el mejor resultado que podríamos obtener en esta pieza en particular esta es una pieza donde seguramente si hiciéramos algo tan sencillo como pues vamos a hacer algo para modelar esta pieza podríamos simplemente borrar esta parte de arriba y hacer una cosa como esta y una vez establecidos estos dos elementos que son los que nos van a permitir ahora conectar podemos borrar el resto y vamos a ver si coinciden o no espero que sí y si lo si lo hacen pues veréis como realmente este tipo de piezas veis se modelan mucho más rápido utilizando estrategias de modelado poligonal de toda la vida así que si nos enfrentamos a una pieza como esta es mucho mejor mucho más rápido modelarlas a manos ya tenemos resuelta nuestra pieza y ahora simplemente podríamos pues hacer aquí un bridge y si coinciden los la cantidad de polígonos interiores y exteriores podríamos intentar aquí hacer un inset y ahora soldar nuestros vértifes con un umbral de tolerancia relativamente alto a ver si podemos conseguirlo bueno pues con esto habríamos resuelto esta pieza nos quedan todavía algunos de estos vértifes por soldar y en principio pues con esto ya lo tendríamos podríamos borrar ahora este loop intermedio que nos sobra y como veis de esta manera hemos conseguido mucho mejores resultados porque ahora pues aquí podemos ponerle chamfer podemos aumentar la resolución a las partes de abajo etc luego como os dije al principio quad trimester no vale para todo hay ocasiones donde es mucho mejor hacerlo a mano vamos a explorar algunas otras opciones que se nos abren a la hora de trabajar con modelado poligonal gracias a quad trimester es muy interesante porque ahora podemos trabajar sin tener muy en cuenta la topología por ejemplo yo puedo trabajar y hacer cosas como esto por ejemplo vamos a darle un poquito más de definición a esta esfera y podemos por ejemplo hacer sustracciones con boleanas que ya sabéis que pues tradicionalmente han dado muchos problemas a la hora de trabajar pero gracias a quad trimester podemos por ejemplo hacer este tipo de cosas podemos no sé a esta bola de aquí le vamos a meter proboleanas y le vamos a sustraer estos dos elementos esta geometría con la que nos quedamos ahora mismo la verdad es que presentaría muchas dificultades si quisiéramos utilizarla ahora en un flujo de trabajo de modelado poligonal principalmente porque bueno pues hacer aquí un chamfer puede ser problemático depende de la geometría no a veces nos podemos salir con la nuestra pero en cuanto queramos hacer ya cosas un poco más avanzadas veis siempre vamos a tener este tipo de problemas luego que hacemos en estos casos donde necesitamos piezas complejas y queremos una geometría a base de quads pues aquí es donde quad trimester puede ser muy muy interesante podríamos modelar esto a mano pues sí que podríamos hacerlo pero requeriría bastante tiempo y bastante planificación mientras que con quad trimester vamos a ver con las opciones por defecto que nos proporcionaría el software con quad trimester obtenemos este resultado fijaros que está muy bien no es perfecto nuevamente pero está muy bien es una manera muy muy rápida de definir este tipo de geometrías aquí parece que aparece un pequeño problema debido a que hay un pentágono originalmente pero bueno la verdad es que con todo el tiempo que nos hemos ahorrado pues puede merecer la pena hacer este tipo de cosas y ahora aquí podríamos trabajar por ejemplo con chamfer sin ningún problema y continuar trabajando en nuestra pieza luego en este tipo de situaciones quad trimester se vuelve una herramienta muy muy interesante para modelar piezas complejas a base de quads que de otra manera nos requerirían muchísimo tiempo de modelado otro caso que podríamos utilizar por ejemplo tal vez es modelar a partir de líneas tradicionalmente cuando modelamos a partir de líneas obtenemos resultados pues vamos a ver cómo podrían ser no por ejemplo vamos a hacer un caso como este no una superficie y lo que queremos conseguir es que tenga dos agujeros vamos a atacharle estas dos líneas de manera que si transformamos esto en evitable poli vamos a obtener este resultado bueno este resultado podría ser suficiente en caso de que no quisiéramos aplicarle a esta geometría demasiadas cosas pues podríamos aplicarle un shell por ejemplo y podríamos aplicarle ahora un incluso un chamfer ya que las nuevas versiones de chamfer funcionan bastante bien y si os fijáis no plantea muchos problemas pero claro aquí no le podríamos aplicar un turbo smooth nunca jamás porque tendríamos este problema luego para modelar hard surface normalmente no nos vale esta metodología de trabajo vamos a ver cómo podríamos por lo tanto hacerlo con 4 measure fijaros una cosa y lo he dejado así a propósito ahora no tenemos aquí mucha definición para representar este fírculo normalmente cuando trabajamos con turbo smooth no nos importa porque las iteraciones de turbo smooth van definiendo progresivamente los detalles de nuestra geometría sin embargo si trabajamos con 4 measure por ejemplo y ponemos valores muy altos vamos a poner valores altos para que intentáis a lo que me refiero y hacemos un remesh de esta geometría lo que nos puede ocurrir es esto que ya estáis viendo que aparece aquí aquí tenemos una zona recta definida mediante modelado poligonal ya no podemos deshacernos de esta zona recta a menos que quizás pues ahora usáramos las herramientas de loop tools sin embargo cuando nosotros ahora le apliquemos a esto turbo smooth a pesar de que turbo smooth va a funcionar perfectamente sobre esta geometría porque está hecha a base de quads no obtenemos un resultado de suavizado en estas alistas de aquí por eso os comenté antes que no siempre podemos simplemente pues usar un montón de geometría y ya está tenemos que intentar ofertar bastante bien con la cantidad de polígonos para definir una geometría que luego nos permita utilizar el algoritmo de turbo smooth esta es una de las partes quizás más pesadas veis aquí tampoco lo hemos conseguido también hemos tenido problemas porque ahora tenemos una arista intermedia y esto también va a condicionar nuestros resultados y vamos a ver quizás con 500 vamos a ver si obtenemos un mejor resultado luego a veces tendremos que ir haciendo pruebas y este quizás es un resultado mejor aunque veis todavía tenemos aristas entre medias que nos van a dificultar el proceso de turbo smooth vamos a probar con muy poquitos y si no ahora os muestro otra forma en la que podemos resolver este problema bueno esto quizás es más adecuado pero ya hemos perdido la topología exacta así que tendríamos que seguir haciendo pruebas y bueno como veis es bastante tedioso que otra cosa podemos hacer en lugar de intentar cuadrar exactamente la resolución para que coincida con los cortes que tenemos originalmente en nuestra geometría bueno lo que podemos hacer es utilizar mucha mayor definición en nuestras shapes para que de esa manera pues no tengamos estos problemas vamos a poner aquí tres esferas por ejemplo y vamos a utilizar attach para crear algo similar a lo que teníamos antes vamos a añadirle estos elementos y ahora si os fijáis lo que podemos hacer aquí es en la interpolación de estas líneas le podemos poner por ejemplo adaptativo y ahora vamos a tener muchísima más definición en las zonas curvas de manera que cuando transformemos esto en evitable poly vamos a tener muchísimos más vértices para trabajar y el círculo va a estar definido con muchísima mayor precisión de manera que ahora ya no importa tanto que le pongamos aquí porque el resultado pues casi siempre va a ser bueno vamos a hacerlo para que lo podáis ver y ahora si os fijáis esta curvatura está perfectamente definida porque originalmente teníamos suficiente resolución ya imagino que se están ocurriendo muchas cosas que podemos hacer con quad trimester por ejemplo podemos utilizarlo para convertir en quads la geometría triangular de terrain en 3ds max hacemos un terreno con curvas de nivel y sin la necesidad de utilizar el clásico script de populate terrain ya podríamos hacer quads con nuestra geometría también lo podemos utilizar por ejemplo para hacer formas complejas cuando no tenemos muchas ganas de modelar con modelado poligonal queremos algo rápido algo que nos saque del paso y esto sería una excelente manera de conseguirlo vamos a aplicarle un shell por ejemplo un chamfer y ahora vais a ver que aquí pues gracias a que la topología es mucho más acertada pues ya tenemos muchísima más versatilidad y por supuesto turbo smooth a diferencia de antes ahora funciona a la perfección me parece que es una herramienta muy potente si la utilizamos correctamente pero como os digo no la podemos utilizar para cualquier situación vamos a ver otro ejemplo donde creo que puede ser interesante la herramienta de quad trimester por ejemplo vamos a hacer un texto por ejemplo este texto mismamente y vamos a proyectar este texto sobre una superficie como esta por ejemplo una superficie curva vamos a ver por ejemplo aquí tradicionalmente si nosotros convertimos este texto vamos a copiarlo varias veces vamos a hacer una copia para poder utilizarlo luego en otros ejemplos si nosotros convertimos este texto simplemente en evitable poly a pesar de que puede funcionar como tenemos pocos vértifes para definir la forma de este texto la proyección probablemente va a ser un poco errática vamos a comprobarlo vamos a utilizar un objeto de composición y vamos a utilizar un conform vamos a utilizar las coordenadas del propio objeto y vamos a seleccionar un target a ver vamos a usar este método por ejemplo bueno como veis con conform obtenemos un resultado que no está mal puede pasar si ahora quizás nosotros pues venimos aquí manualmente y empezamos a reestructurar este modelo pero como veis nos va a empezar a dar problemas porque teníamos muy poquita definición para proyectar sobre nuestra geometría de manera que si yo ahora intento por ejemplo a esto meterle un shell pues ves ya empieza a aparecer los problemas vamos a meter un shell más discreto para intentar minimizar estos errores pero veis siempre nos van a pasar este tipo de cosas y chamfer también va a funcionar de manera errática bueno hay varias estrategias que podríamos seguir por ejemplo para conseguir solucionar esto podríamos transformar esto en un garment antes de proyectarlo que podría ser una de las alternativas si queremos quizás vamos a darle bastante definición aunque quizás me he pasado con dos va a tener mucha definición y va a tardar un montón la proyección vamos a ponerle uno que para este ejemplo creo que funciona bueno esto podría ser una solución podríamos transformar nuestro texto en un garment para que tenga mayor definición de vértices y ahora pues la proyección va a funcionar mucho mejor vamos a hacer la proyección sobre este objeto y vamos a ver el resultado bueno pues como veis ahora tenemos un mucho mejor resultado ya que teníamos muchísimos más vértices y cuando nosotros apliquemos aquí shell pues esto en principio va a funcionar muchísimo mejor sin embargo como veis garment tiene un pequeño inconveniente y es que no respeta tanto las líneas y además hemos generado una geometría bastante difícil de trabajar bueno podría ser algo que haríamos si no tenemos más remedio o como lo podríamos haber hecho hasta ahora y bueno lo que nos ofrece Quad Remesher básicamente es una excelente alternativa para este tipo de operaciones vamos a crear un texto y en este caso lo vamos a convertir en evitable poly y directamente con Quad Remesher lo vamos a convertir en geometría a base de quads como veis es un proceso muy rápido es algo parecido a lo que nos haría el garment pero con quads lo cual es una geometría mucho más amable para trabajar con ella ahora en 3D Studio Max vamos a hacer lo mismo vamos a utilizar conform y vamos a proyectarlo sobre nuestra esfera para que veáis un poco cuál sería la diferencia si nosotros ahora esto le aplicamos un shell y un chamfer vamos a obtener un resultado muchísimo mejor y podemos trabajar con mayor facilidad sobre esta geometría bueno es otro de los casos donde se me ocurre que puede ser interesante trabajar con Quad Remesher como veis muchísimas opciones y ahora ya para finalizar vamos a ver un ejercicio práctico de cómo podríamos utilizar la herramienta para crear rápidamente un mueble es Hard Surface y eso nos puede ayudar a entender algunas de las limitaciones y algunos de los procedimientos con este plugin hay muchísimas cosas que podemos hacer con Quad Remesher muchos casos prácticos donde podríamos utilizar esta herramienta para agilizar nuestro trabajo o como punto de partida yo me voy a centrar en una de las posibilidades que se me ocurre que puede ser interesante para los seguidores de este canal que puede ser pues cómo transformar un modelo que nos hemos descargado por ejemplo de la página web de un fabricante que suelen venir pues un poco destrofados como esto que tenéis aquí porque han sido normalmente generados en programas de diseño normalmente a través de NURS y esto significa que tenemos pues esta triangulación que suele ser problemática cuando queremos utilizar este modelo en nuestros proyectos de interiorismo por ejemplo así que vamos a ver cómo podríamos transformar relativamente rápido este resultado inicial que nos proporciona el fabricante que no podemos utilizar en una cosa más completa como sería esta otra silla que tenemos aquí el objetivo por supuesto es intentar hacerlo más rápido de lo que nos tomaría modelar este asset de esa manera pues podemos encontrarle utilidad al plugin hay otras cosas que podríamos hacer por ejemplo como utilizar este Quadrumecer como una manera de crear geometría inicial para por ejemplo modelado poligonal cuando queramos modelar pues no sé imaginaros que os dedicáis a los videojuegos y queréis modelar una pistola pues normalmente las pistolas o los armas tienen geometrías complejas que modelarlas manualmente se suele hacer bastante tedioso Quadrumecer mediante boleanas nos podría permitir ponernos en un punto de partida bastante sólido y empezar a detallar la pieza posteriormente si os interesa este flujo de trabajo hay un artista muy conocido en YouTube que se llama Rimus 3D que recientemente ha comenzado a utilizar Quadrumecer y tiene bastantes vídeos sobre este tema nosotros nos vamos a centrar en tratar de hacer la retopología de este mueble bueno lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a este a este reto es identificar cómo está la geometría original y como vais a ver aquí la geometría original en este caso en particular está dividida en los diferentes elementos que probablemente se usaron durante la fase de diseño para construir esta pieza y como veis esto hace que nuestro modelo esté trofeado así que lo primero que deberíamos de hacer es asegurarnos de separar nuestro modelo en partes que sean trabajables en partes con las que podamos manipular y hacer objetos independientes vamos a crear por lo tanto primero a partir de todos estos elementos un nuevo objeto detachando esta geometría y el siguiente paso por supuesto será soldar los posibles vértices que hayan quedado sin soldar en todos estos elementos independientes podemos seleccionar todos los bordes con control click seleccionamos nuestros vértices y ahora con un weld deberíamos de haber eliminado la mayoría si no todos los bordes de esta pieza con esto ya podríamos empezar a intentar darle una segunda oportunidad a este modelo vamos a primero antes de nada asegurarnos de que tenemos el mismo grupo de suavizado en todos los polígonos porque vamos a beneficiarnos de los grupos de suavizado para intentar controlar Quad Remeasure otra alternativa a la que podríamos recurrir es intentar optimizar este resultado de alguna manera en 3Studio Max antes del proceso de Quad Remeasure para intentar evitar artefactos por ejemplo tenemos una opción que podría ser Pro Optimizer hay varias otras alternativas pero os voy a mostrar simplemente como a veces una etapa previa quizás nos podría ayudar a obtener mejores resultados quizás nosotros ahora podemos reducir la carga poligonal de este modelo y tal vez así Quad Remeasure tiene menos problemas en hacer la retopología vamos a probar primero tal cual lo tenemos vamos a duplicar esta geometría y vamos a ver que puede hacer por nosotros Quad Remeasure vamos a probar primero con las opciones por defecto y por supuesto aquí nos vamos a beneficiar de la simetría en X ya que esta es una pieza que debería ser completamente simétrica si no marcamos esta opción va a ser diferente la parte de la izquierda y la parte de la derecha y eso no nos interesa lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el objetivo suele ser tener una carga poligonal baja por ejemplo aunque esto la verdad es que ha quedado bastante bien si nos fijamos un poquito mejor empezaremos a ver algunos artefactos esto es debido a que como aquí teníamos zonas rectas y la resolución final de nuestro Quad Remeasure es superior a la inicial pues él define zonas perfectamente rectas luego nuestro objetivo aquí va a ser que nuestro target de polígonos sea polígonos más pequeños que estos que tenemos aquí para que no tengamos este tipo de problemáticas como os digo pues son cosas que tenemos que tener en consideración no es automático el proceso no es que le demos a click y ya lo tengamos pero bueno es bastante rápido vamos a darle aquí por ejemplo 1000 como target y quizás pues podemos permitirle que haya algunos polígonos más en algunas zonas aunque en este caso en particular creo que prefiero una geometría lo más homogénea posible y vamos a decirle que nos utilice los grupos de suavizado que no detecte él automáticamente las aristas duras y así evitamos que quizás en algunas zonas donde haya quiebros pues él interprete que tiene que poner mayor resolución vamos a ver cuál sería el resultado con 1000 polígonos y como veis esto ya va teniendo mucha mejor pinta los artefactos visuales prácticamente han desaparecido aunque aún tenemos algunos de ellos pero probablemente con nuestro Turbo Smooth desaparecerán por completo fijaros que incluso 1000 puede que sean todavía demasiada resolución para este modelo vamos a probar con un poquito menos a ver si conseguimos encontrar el punto dulce donde consigamos pues que esta geometría nos quede perfecta vamos a probarle con 600 por ejemplo y con 600 yo creo que ahora sí hemos obtenido un resultado excelente evidentemente estamos trabajando de manera que ahora le aplicaremos Turbo Smooth a esta geometría y obtendremos un resultado muy muy suave como podéis ver ahora han desaparecido por completo todos los artefactos visuales sin embargo esta geometría es exactamente igual que la que teníamos antes veis como rápidamente hemos podido ahorrarnos lo que hubiera supuesto probablemente pues un buen rato de modelado poligonal para conseguir representar esta superficie bueno yo ya he hecho el trabajo por vosotros aquí para que podamos ir un poco más ágiles en el proceso he preparado diferentes elementos veis he separado los elementos de la silla y los he unido soldando sus costuras para que podamos hacerlo rápidamente fijaros que una vez que tenemos establecido más o menos un target con el que estamos satisfechos podríamos simplemente por ejemplo seleccionar la parte de arriba hacer un remesh seleccionar la parte de atrás hacer otro remesh y ahora nos vamos a enfrentar a uno de los problemas que pues son inevitables y es que probablemente no va a coincidir exactamente la posición veis de las esquinas de un elemento al otro esto la verdad es que es difícil lidiar con ello no hay mucho que podamos hacer salvo trabajar ahora con soft selection por ejemplo y posicionar con mayor precisión o reestructurar ligeramente los loops de uno de nuestros modelos para que encaje mejor con lo que nosotros estamos buscando fijaros aquí por ejemplo el adaptive size nos ha hecho que estas zonas de aquí tengan un poquito mayor de definición no sé si eso me interesa o no siempre pensad que como esto es evitable poly yo puedo venir aquí y borrar uno de los loops y podría reajustar mi modelo por ejemplo pues haciendo que solamente se pueda desplazar en los ejes y ahora tendríamos aquí un resultado quizás pues un poquito más interesante bueno vamos a seguir con nuestro con nuestras piezas vamos a seleccionar estas de aquí si le habíamos dado 600 quizás aquí vamos a probar con 400 una cosa por el estilo tal vez nos puede funcionar y aquí ya tendremos que hacer algunas pruebas para intentar conseguir una distribución más o menos homogénea en las diferentes piezas por ejemplo 400 a mí me parece que aquí es un poco demasiado vamos a seguir probando hasta que encontremos el valor que nos permite tener bastante homogeneidad en los resultados 200 tal vez está bien bueno podríamos seguir bajando un poquito más pero de momento yo creo que lo voy a dejar así vamos a ir con la parte de abajo también y el mismo procedimiento bien estas partes son relativamente sencillas porque son bastante orgánicas sin embargo modelarlas manualmente nos hubiera tomado bastante tiempo sin embargo ahora tenemos aquí abajo algunas piezas que ya no son tan orgánicas son más tipo hard surface aquí tenemos que tener en cuenta que lo más importante probablemente va a ser hacer un correcto uso de los grupos de suavizado para que lo podáis ver un poquito mejor voy a asignarle un material gris a nuestro modelo para que no nos distraigan estos cuadraditos de las coordenadas de mapeado bueno aquí lo que vamos a intentar siempre es definir grupos de suavizado que nos permitan obtener el resultado que nosotros estamos buscando por ejemplo por defecto ya viene bastante bien este modelo pero habrá algunas zonas como estas de aquí arriba por ejemplo donde si os fijáis los grupos de suavizado no están correctos pues aquí tenemos por ejemplo vamos a verlo este sería el grupo de suavizado número 2 y aquí parece que hay una mezcla de diferentes grupos de suavizado podemos comprobarlo seleccionando por grupos de suavizado por ejemplo veis tenemos aquí zonas con grupos de suavizado extraños etcétera una cosa que se puede hacer en estos casos que creo que tengo por aquí uno de los ejemplos vamos a verlo vamos a desocultar todo y si no bueno lo volvemos a hacer de nuevo en estos casos lo que nosotros podemos hacer es intentar simplificar esta geometría lo máximo posible utilizando por ejemplo ProOptimizer y rehaciendo los grupos de suavizado porque también si os fijáis hay algunas zonas aquí que tienen como hendiduras esto no nos interesa entonces vamos a empezar el proceso con un ProOptimizer y vamos a simplificar la geometría el objetivo es simplemente intentar deshacernos de aquellas zonas más conflictivas de aquellas zonas que realmente presentan la mayor cantidad de problemas manteniendo la curvatura general de nuestro modelo vamos a ver yo creo que esto podría ser más interesante veis hemos reducido la carga poligonal lo cual nos puede permitir ahora trabajar un poquito más fácil con este modelo aunque como veis es un modelo bastante complicado pero bueno más o menos creo que nos puede servir para nuestros propósitos vamos a ver si podemos eliminar algunos vértices quizás que estén muy juntos vamos a ver si le ponemos 30 tal vez una cosa una cosa si puede estar mejor todavía estoy intentando simplificar el modelo al máximo para poder trabajar con él de la forma más sencilla posible y bueno esto podría ser suficiente le metemos ahora aquí un evitable poli y ahora vamos a ver si somos capaces de por ejemplo con una selección por ángulo vamos a ponerle 5 grados tal vez aislar las diferentes caras de este modelo poligonal aquí puede que sea conflictivo pero podemos intentarlo bueno esto podrían ser unas de las caras a esto le podemos asignar primero vamos a eliminar todos los grupos de suavizado y ahora le vamos a asignar a esto y a esto por ejemplo el 1 y ahora a toda esta parte de aquí arriba vamos a ser un poco más tolerantes con la selección por ángulo vamos a permitirnos hasta 45 bien ahora aquí lo que podemos hacer es asignarle a estas partes de aquí y tal vez a todas estas partes de aquí abajo el grupo de suavizado número 2 y por ejemplo podríamos ahora seleccionar esto y esto y asignarle el grupo de suavizado número 3 y ya solo nos quedarían estos pequeños trocitos de aquí que vamos a ver si conseguimos seleccionarlos automáticamente y si no bueno pues con un poquito de selección manual que a veces es necesario pues también podríamos intentarlo bueno pues estos otros de aquí podríamos darle el grupo de suavizado número 4 por ejemplo vamos a ver en principio yo creo que con esto nos va a quedar bastante bien aquí hay algunos artefactos que podrían ser conflictivos pero en principio lo vamos a dejar así aunque bueno creo que va a ser demasiado peligroso si lo dejamos así vamos a eliminar algunas de estas caras para evitar que aquí haya artefactos esto es uno de los problemas más comunes a los que nos enfrentamos cuando trabajamos con este tipo de geometrías están hechas a partir pues de NURBS etcétera y la retopología suele ser muy complicada aquí de hecho probablemente tendríamos que remodelar ligeramente estas partes tal vez con un algoritmo de RELAX bueno voy a intentar hacer el mínimo trabajo posible para que entendáis pues como podríamos intentar agilizar nuestro flujo de trabajo con Quad Remeasure si vemos que no queda muy bien pues ya nos meteremos aquí a trabajar un poquito más en detalle algunas zonas pero de momento voy a intentar hacerlo rápido vamos a ver si esto tiene bien los grupos de suavizado le dijimos que era el 4 y en principio yo creo que esto todo está bien bien y ahora consistirá pues en hacer un poco lo que hemos hecho antes en encontrar ese target de cantidad de polígonos que nos parezca razonable aquí por ejemplo para evitar que se forme topología innecesaria pues vamos a intentar arreglar un poquito esta parte de nuestro modelo que como veis está bastante desastrosa bueno vamos a eliminar estas aristas intermedias para evitar que puedan crear aquí pues una hendidura en nuestro modelado poligonal esta arista está mal también vamos a eliminarla y ahora quizás incluso podríamos colapsar algunas partes de nuestro modelo ahí parece que tenemos un problema este tipo de cosas son importantes porque si no las identificamos luego nos podrían dar muchísimos problemas a la hora de hacer nuestro quad remesher aquí probablemente tenemos algún tipo de problemática vamos a intentar soldar todo esto a ver si somos capaces bueno en principio yo creo que con eso lo hemos podido solucionar y aquí que nos pasa algo parecido pues vamos a hacer también lo propio vamos a eliminar primero todas las partes susceptibles de generar conflictos y ahora vamos a colapsar estos vértices bueno es un trabajo previo que la verdad es que teniendo en cuenta todo el trabajo que nos va a ahorrar porque modelar esta pata con modelado poligonal es complicado tenemos bastantes cambios de curvatura con zonas duras nos requeriría un buen rato modelar esto a través de modelado clásico poligonal así que creo que merece la pena invertir este tiempo en intentar solucionar esta pieza aquí también vamos a hacer por ejemplo unos cortes para intentar también mejorar esta situación y luego ya cuando hagamos el quad remesher podremos analizar con mayor precisión también si hay zonas conflictivas o no bueno yo creo que ya más o menos para la primera prueba lo tenemos listo por supuesto vamos a utilizar smoothing groups y en este caso no nos podemos beneficiar de ningún tipo de eje de simetría porque la pieza es completamente diferente en todos sus ejes y bueno vamos a probar con una cantidad pequeña vamos a probar con 1000 por ejemplo a ver si somos capaces de obtener buenos resultados y bueno esto es lo que obtenemos la verdad es que no está nada mal teniendo en cuenta la geometría de la que hemos partido aquí por ejemplo vemos que tenemos un problema que podríamos intentar solucionar remodelando esas zonas para obtener algo más parecido a esto que tenemos aquí que sí que se adapta mucho mejor a lo que nosotros necesitamos y aquí arriba probablemente también tengamos que hacer un pequeño trabajo para reestructurar ligeramente los loops de hecho yo creo que lo podemos hacer podemos por ejemplo conectar esto con esto y aquí con un target weld pues ya tendríamos algo más razonable ¿cuál es el problema que tenemos con quadrumeasure? pues que al no ser algo hecho a mano por ejemplo ocurren cosas como esta aquí tenemos un vértice donde confluyen 1, 2, 3, 4, 5 aristas esto genera tensión poligonal y encima está colocado justo en una zona muy conflictiva de nuestro modelado si lo hubiéramos hecho a mano podríamos haber evitado ese tipo de resultados pero bueno tenemos que pues usarlo de la mejor manera posible ahí por ejemplo pues yo quizás prefiero un pentágono o tal vez prefiero hacer una inserción aquí por ejemplo en el centro y empezar a reestructurar ligeramente el modelado que me proporciona quadrumeasure por defecto aquí creo que lo que vamos a hacer es directamente conectar aquí y bueno lo voy a hacer como un poco a grosso modo pero luego podríamos reestructurarlo un poquito mejor vamos a intentar llevar esto más o menos a la posición que le corresponde y luego si vemos que no nos queda bien pues ya veremos cómo solucionar esto más o menos por ahí vamos a ponernos una vista top para terminar de arreglarlo bueno yo creo que esto debería de ir más o menos por aquí este es otro de los problemas como veis conseguir a veces aristas perfectamente rígidas es complicado con quadrumeasure y esto vamos a conectarlo aquí y vamos a mover esto más o menos así lo estoy haciendo muy rápido porque solamente quiero que entendamos el procedimiento podríamos invertir un poquito más de tiempo para conseguir que eso funcionara mucho mejor vamos a revisar un poquito los grupos de suavizado ya que creo que han podido cambiar a la fe esta pequeña reestructuración esto sería el 3 y esta otra parte de aquí sería el 1 y en principio esto nos podría valer vamos a ver si con por ejemplo un chamfer y un turbo smooth obtenemos buenos resultados vamos a meter un chamfer en nuestra geometría a ver si tenemos aquí algo seleccionado que puede ser que sí vale y ahora tenemos aquí un chamfer vamos a meterle vamos a ser generosos con este chamfer no queremos algo tampoco súper súper marcado aquí por ejemplo puede que aparezcan estos conflictos vamos a intentar controlarlos a través de este umbral de tolerancia y bueno más o menos este podría ser un primer approach al modelado de esta pieza a través de quad remesher y yo creo que el resultado está bastante bien aquí veo que nos ha faltado pues con el chamfer nos hemos pasado quizás con el umbral de tolerancia si vemos que no lo podemos hacer a través de el umbral automático lo que haríamos es hacerlo manualmente pero en principio yo creo que honestamente para lo poco que hemos invertido en el modelado habría que arreglar las partes de aquí abajo pero yo creo que esto es perfectamente válido para nuestros propósitos veis hemos obtenido una geometría a base de quads partiendo de una geometría muchísimo más compleja y bueno este proceso lo repetiríamos con todas nuestras piezas y tendríamos como resultado final este modelo tridimensional las coordenadas de mapeado las he realizado utilizando Rhythm UV que ya os he mostrado cómo funciona en otro de mis videotutoriales podéis consultarlo si queréis saber cómo hacer rápidamente las coordenadas de mapeado para una geometría como esta como veis Quad Remesher es una herramienta muy interesante os invito a explorarla tenéis una prueba me parece que de 30 días y luego tenéis la posibilidad de suscribiros por 3 meses a un coste muy reducido y algunos de vosotros imagino que os encajarán en vuestro flujo de trabajo y os permitirá agilizar algunas partes y la verdad es que para otros de vosotros si no modeláis demasiado o si no tenéis que hacer esto que acabo de hacer yo con mucha frecuencia puede que sea una herramienta que no vayáis a utilizar demasiado como siempre espero que hayáis encontrado esta información interesante recordad estoy haciendo encuestas en el canal para intentar que seáis vosotros los que decidáis pues cuál es el contenido que más os interesa para poder tener acceso a estas encuestas os tenéis que suscribir al canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y pronto haré otra para decidir cuál es el futuro tutorial que haremos en 3D Collective espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Gracias!